Vídeo reacciona hoy chicos al Liverpool Fútbol Club Barcelona El Barça trae un resultado bastante bueno en la ida, 3-0 Yo creo que no tendrá problemas para pasar Pero bueno, vamos con la confianza de que remonte el Liverpool sin Salah, sin Firmino Prácticamente imposible No sé, vamos a ver cómo se da el partido y a ver si, no sé, da la sorpresa al Liverpool Y ya bueno, una locura Si os gustan mucho los vídeos reaccionan así chicos, ya sabéis, se agradece muchísimo que dejéis un me gusta Que os suscribáis al directivo, es decir, que os suscribáis al canal Que es totalmente gratuito, estamos a nada de llegar pues a los 19.500, vale, a nada Y nada chicos, vamos a ello, ya sabéis que yo soy del Madrid hasta la muerte Y como gana el Liverpool, la voy a ligar Vamos a ver Tío, a ver, estoy nervioso tío, y sé que el Barça va a ganar porque lleva un resultado muy bueno Pero bueno, no sé, estoy con esa cosa de que puede remontar el Liverpool Que sería bueno, sería una locura tío Esa vez que no juegan ni Salah ni Firmino, juegan Oliqi y Sakiri Lo demás, la alineación del otro día Vamos a ver si en defensa está mejor Porque como sé como el otro día le van a meter 5 o 6 Y a ver si Sakiri este hace algo Porque como no haga algo como hizo Salah Va a estar complicado también, no sé chicos, no sé, no confío No confío en el Liverpool, pero quiero confiar, es algo raro El Barça que sale con lo mismo de siempre No sé por qué no sacar azul en verde a Arturo Vidal Que a mí no me gustará Y nada, vamos a ello Pues arranca chavales, arranca el partido, venga, vamos Ah, hostia, qué pena tío La primera tío Madre mía Gol, vamos, vamos Espera, es fuera de juego, es fuera de juego, es fuera de juego Es fuera de juego No me lo puedo ver Dejó la pelota franca para el Liverpool Que venía como una manada Y lo primero que quería que pasara Jürgen De momento ha pasado Verá que revisó la jugada de Zulmar parece Pero en el minuto 6 Vamos, minuto 6 Dos más, dos más para el partido Es que no debo, no debo hechiar mucho Como venga mi madre Bien Bien Oh ¿Qué es fuera de juego? Dios Madre mía Madre mía A la izquierda de la portería Ahora cómo está apretando Cómo está apretando ahora el Barça tío Si pone el freno Puede buscar al centro Cierra a Sergio Busquets Aparece Henderson No sabe ni cómo la paraba esa Terestega No sabe ni cómo la paraba Estaba volando antes de que llegara el gol Vaya Tera tío Es que como meten el segundo antes del descanso Es que es la clave tío Bueno, llegamos al descanso con 1-0 para el Liverpool La clave hubiera sido que metan otro gol antes del descanso Porque ahora necesitan 3 goles más Que sí que lo veo mucho, mucho, mucho más difícil Para mí ha sido muy superior el Liverpool al Barça Creo que Excepto la jugada Esta última Jordi Alba No han tenido otro peligro el Barça Y qué penas las que ha tenido el Liverpool tío Esa de Robertson Que la ha parado Terestegen sin querer Para mí el árbitro también está siendo malísimo O sea, pero malísimo Está sacando unas amarillas que es que Son incomprensibles Incomprensibles las amarillas que está sacando Lo he dicho Vamos a la segunda parte Y a ver si hay suerte Claro, si meten ellos Ya, gol fuera de casa vale doble Que es lo que no queremos que pase Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Ahí va la pelota El balón a las manos del Estegue Penalti, cabrón Segundo remate a Bocajara Oye la Tera, tío ¿Qué ha pasado ahí? ¡Gol! ¡Vamos! 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 No puede ser No puede ser De nada más me da la risa No puede ser No puede ser No puede ser Ahora sí que aprieta La soga En el cuello del ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hostia! No puede ser, tío A mí algún día es convencer algo, de verdad, eh Yo esto, esto Esto no lo puedo llevar No lo puedo llevar, 3 a 0, tío Impresionante Es una locura, eh Es una locura, tío A un gol Y el Barça, no se sabe nada del Barça No se sabe nada del Barça Vamos a llamar al señor Bartomeu ¿Barto? ¿Barto? ¿Dónde está Bartomeu? ¿Dónde está Leo? Jaja, que la semana pasada Me estaba rindiendo A Leo Messi ¡Leo! ¡Aparece! Calma Calma Porque estoy celebrando Y vamos 3 a 1 Es que no me lo puedo creer Es una locura esto, tío Es una locura Es una locura Si ahora mismo, si ahora mismo Tuviera dinero En el codere O en algo de apuestas Metería 50 o 100 euros A que el Liverpool Mete el gol de la victoria Pero seguro 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 Pero es de no creer El Barça ha dormido en esta situación Con 3-3 en la eliminatoria No puede ser 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 El gol más tonto que le han metido al Barça en Dios ¿Qué es esto? Esto no lo he vivido yo en mi vida ¿Qué es esto? Sabía, sabía que el Liverpool iba a meter ¡Vaya gol de mierda! ¡Vaya gol de mierda! Madre mía y con este gol aún encima Impresionante Gracias Dios Gracias Dios por darme noches como esta Impresionante Ya sé que no es mi equipo Pero... Yo... Soy del Madrid y quiero que el Barça no gane nunca Es una locura, tío Encima me pega unos tíos, chaval Me pega unos tíos saltando, tío Madre mía Están petando los guas ahora, tío ¡Vállate! ¡Vamos! No puede ser, tío No puede ser ¡Pita ya, Arby! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Cuatrechero! ¡Cuatrechero! ¡Y al carré! ¡Cuatrechero! ¡Y al carré! ¡Permitidme una cosa! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a cantar esto! ¡Vamos todos a cantar esto! ¡Gracias Liverpool! ¡Gracias! Vale, ya el retraso, el retraso ya por hoy Bueno, pues lo siento para la gente que me siga del Barça Enhorabuena a los madridistas Me tocó sufrir con el Ajax con esta misma camiseta Que lo tendréis en el canal Me tocó sufrir con el Ajax Y hoy estoy celebrando Hoy estoy contento, estoy alegre, estoy feliz Y... Yo creo que la mayoría también Porque la mayoría de la gente que me sigue es del Madrid Lo dicho Eh... Gracias por pasaros No olvidéis reventar el botón drive Si queréis más video reacciones Y... You'll never walk alone Goodbye Ha... Ha... No, 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 no No, no, no... Gracias.